El Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida levanta el telón en Portugal. El Museu de Lisboa ha abierto las puertas a la presentación de la 68 edición de un evento de referencia de las artes escénicas españolas, que contará con 120 representaciones teatrales y tres ballets. Entre ellas, las compañías lusas tendrán su espacio en los escenarios, según explica el director del festival, Jesús Cimarron. Queremos enriquecer nuestro festival con el talento portugués y por esto, este año, nos acompañará en la programación una de las compañías portuguesas con más reconocimiento dentro y fuera de Portugal, la compañía Chapitón. El Teatro María Luisa de la capital extremeña se suma en esta edición a los principales yacimientos arqueológicos que inundarán Mérida de cultura grecolatina, atrayendo a visitantes que buscan experiencias artísticas y culturales. Con este perfil del turista, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, espera cumplir las expectativas del sector. Aspiramos a tener en estos próximos años unas cifras de turismo que nos exigen a hacer las cosas muy bien, llegar a los 5 millones y medio de pernoctaciones, a los 2 millones y medio de viajeros, o a los 30.000 trabajadores en el sector del turismo, al 8% del PIB, procedente también del turismo, son metas muy importantes que nos ponemos. La figura de la mujer estará más presente que nunca en el festival más longevo de España, que arrancará el 1 de julio y amenizará las noches de verano hasta el 21 de agosto.